muy buenas chavales cómo estamos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hacía tiempo que no grababa un vídeo últimamente hacemos bastantes directos y hoy os presento la demo de resident evil 4 remake show que significa pues motosierra veremos por qué vamos a la historia principal está todo conforme vamos a empezar nueva partida vamos a disfrutarlo y vamos a ver qué nos ofrece este título que va a salir pues en septiembre del 98 un día que no olvidaré el policía que era murió y raccoon city fue destruida gracias a las armas biológicas de ambrela yo conseguí escapar pero muchos no pudieron me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno no tenía otra opción las pruebas las misiones casi me matan pero al menos pude despejar la mente si pudiera olvidar lo que pasó el dolor solo un momento esta vez podría ser distinto debe serlo habéis reconocido ciertos personajes por ahí no verdad sí pues esto empieza lo he puesto a 120 fps a una buena resolución y han pasado seis años desde que león ese kennedy sobrevivió al accidente al incidente de raccoon city una catástrofe sin precedente causada por la comprobación umbrella o umbrella como prefiréis decirlo tras convertirse en agente especial de los eeuu se le encomienda el rescate de la hija del presidente su búsqueda ashley ya sabéis su búsqueda le lleva a un remoto aislado pueblo de europa el último paradero conocido la joven secuestrada bueno realmente es en galicia en españa ya sabéis los memes que hay precisamente por ese tema y nada ni siquiera el trauma del pasado de león podría prepararle para la pesadilla la locura que encontrará en ese lugar en este lugar y aquí estamos capítulo número 1 echamos para atrás y veremos el coche digo yo no vale si el coche de la policía no nos deja ir un poco más atrás y esto empieza exactamente pues igual que el original de 2005 se ve bien va bastante fluidez de te corre corre que se las pelas y el amigo y podemos encontrar varias cositas supongo que podremos encontrar varias cositas de camino donde se ha metido como madre mía ya vemos que aquí hay cosas un poquito desagradables bueno no se ve mal no se ve mal no se ve mal y llegamos a una cabaña como en el original sin ningún tipo de problema no se ve mal se mueve fluido lo estoy jugando en pc buenos gráficos bueno está bien está bastante bien aunque he oído que en pc 5 pues no es para tanto abrimos la puerta con cuidado a ver si encontramos a alguien no estamos buscando a arly nos imaginamos que no nos vamos a encontrar lo que nos vamos a encontrar el juego es así ya sabéis vamos a abrir esta puerta a ver si encontramos algo y aquí el primer elemento una cruz ensangrentada con cosas escritas atadas con una cuerda se acerca al juicio amuleto escalofriante ya vemos un poco de lo que va al palo no aunque ya sabemos porque los que hemos jugado resident evil 4 en su momento en el 2000 en los una puerta tu ira o algo así no consumirá en la no se lee bien pero hace falta una llave esto si se lee mejor hasta el fin viviremos contigo no tememos no temeremos vaya lío y aquí no hay nada al fondo no pues venga que detrás de la puerta número 2 muchachos que detrás de esa puerta número 2 típica casa de pueblo no dices va no pasa nada está pues son así casas viejunas rústicas y un señor con los ojos rojos que puede que pues haya fumado alguna hierba de esas que tiene secando ahí arriba perdón por la intrusión busco a un policía vino aquí amigo no es lo que te esperas mario fernández castaño policía activo y todo lleno de sangre aquí ha pasado algo te lo dije pero ya lo sabía vamos a chaval que patadón hombre ni jen claude van damme en sus mejores momentos este mal rollo normal que no te guste podemos mirar la placa nos va a decir lo mismo que ya habíamos leído oficial de policía es parte de su equipo y aquí pues no sé si habrá algo para coger a míralo aquí hay algo para mirar a que bien qué bien un animal muerto con las tripas fuera y parece no tiene cabeza o guau es que no sé ni lo que es un gato estofado de gasto r que rico que rico con pelos y todo es como debe ser bueno pues ya sacamos la pistola porque sabemos qué se vienen cosas un poco desagradables posiblemente no nuestras almas ante este débil que entiende pretende destruirnos vamos a usar la llave fácil y sencillo tampoco es para que sientas que estás jugando un poco sinceramente y vamos a bajar todos esos amuletos que tienen colgando de ahí del techo dando un mal rollo que te cagas chavales habrá algo en algún sitio tiene que haber algo en algún sitio una nota más que rata más gorda chaval habéis visto la cacho de rata enorme la verdad es que da un poco más de mal rollo que el original evidentemente mejores gráficos te meten un poco mejor la intriga está bien me gusta como dice eso sí podrían haberlo hecho gráficamente quizá un poco mejor pero hay que entender que es un juego muy muy grande es bastante largo el más largo de todos diría yo dónde estás y eso al final tiene carga y peso aunque no es porque le falten millones a cap con precisamente escapa de la casa del cazador vale vamos a ver a apuntar y disparar y vamos a ver qué fue eso fue a saber muchacho a saber hostia puta no me jodas quita coño dios ya primera en la frente chaval siete balas tío que va uno ahí con hacha en mano en plan ven que no te va a doler una palta una hierba sé que estás ahí me dice que cabrón se le huelen los muy perros se le da la caña parecen tontos pero aquí hay un plan establecido val de lobo nido aquí cóndor 1 aquí hannigan situación la hija del presidente aguirucho está en este pueblo tal y como esperaba muy bien necesito que busques un lago puede estar por allí recibido veré qué encuentro date prisa algo les pasa a los aldeanos mis escoltas se los han pasado por la piedra y ahora vienen a por ti ahora vienen a por ti con permiso hasta luego hijos de perra macho qué cara de tener muchos amigos ese chaval qué simpático cara de buena persona poco rencor alberga su corazón madre mía mapa actualizado vale tenemos que joder se pone feo mucha sangre veo yo mucha sangre vemos por aquí ¿verdad? voy a intentar matar al cuervo a ver si me da algo uuuh pesetas 100 pelas tengo 100 pelas por ahí espera que os enseño como eran 100 pesetas jajaja 100 pesetas del 86 ahí es poco eh vale venga después de la tontería bueno es información es información son cositas que os pueden interesar me va la numismática tengo monedas hace tiempo y mil cosas vamos a darle caña no se puede grabar a ver dame más cositas pólvora que será para mezclar y pues hacer distintos elementos que nos ayuden en en esta dolorosa aventura más pesetas lo que pasa es que las pesetas no van a hacer falta ¿no? estoy malgastando balas ya tengo 200 pelas ¿qué os parece? y balas 14 eso es lo malo oigo algo pero desde donde me han visto cojones un follastero vamos desnucao el culo te vamos a romper el culo como en la cárcel dios vámonos 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 manuel hostia vamos arreglados hostia no detrás de mí no estabas pero bueno oye toma detrás ahí bien duro 700 pelas una hierba roja ahora miramos que era miramos el inventario y tenemos granada cegadora y esto que es pólvora para hacer cosas puedo crear munición pero con algo que me hace falta ¿no? claro no tengo eso supongo que sean cartuchos o algo así vale bueno vamos bien de balas vamos bien bien de balas de balas vamos a darle caña y aquí es donde entramos ya a la aldea abre la puerta como en dark souls perfecto perfecto y vamos a mirar ya sabéis lo que pasa ¿no? mi compi lo queman vivo los cabrones lo queman vivo los hijos de perra madre que los parió lo venimos por aquí cuanto más lejos estemos de ellos mejor que no nos vean y hola señora ¿cómo está usted? ¿todo bien? anda a tomar por 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 saco hija qué perra son algunas de la nada tengo una granada chaval tengo una granada a ver que no me vean hostia 200 calas lo llamamos así a las pesetas ah que bien ya vienen ya vienen ya vienen aquí vamos ya vienen patadas patadas para todos amigo dale en la jeto corre a pajas quito caballero comportese joder espera a ver cómo voy de vida me queda me queda bastante vida fantástico salen de todos los sitios chaval toma hombre pero si le doy en la cara porque no se aturde remate uy qué cobrón hijos de fruta estoy fallando mucho corre corre pum patadón hostia se va a pinado eh voy a curarme voy a curarme crear esta por ejemplo y la hierba verde esta me la tomo y ya está hostia viene de la motosierra chaval vamos qué guapo qué ojito más bonito que tiene hijos de perra salta casi me coges voy a usar la granada descarado que vengan que vengan que vengan en patrulla que vengan que vengan que vengan que vengan ahí va un regalo vergalo quita 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 hostia que me comen hija de perra chaval como lanzan hachas chaval llueven las hachas y aquí el abuelo aquí el abuelo que suene me he puesto nervioso me he puesto nervioso quita quita hostia hostia yo casi no tengo cuchillo no tengo cuchillo que me trinchan mira chaval una vaca o algo voy a morir toma hombre lo he matado lo he matado bueno casi coge las pelas que pasa la campana vamos están amongolados os acordáis esto pasaba perfectamente vamos me acuerdo perfectamente que esto pasaba en el 4 original era menos duro por lo que recuerdo me parece que esto es más difícil más agobiante y sonaba la campana después de matar unos cuantos y se van como si no existiera curioso bastante curioso como si no hubiera pasado ya no me odian algo le estoy comido el tarro al culto que hay que rezar me encanta resident evil 4 me gusta me gusta me ha gustado me parece interesante y a vosotros pero claro esto ha terminado chicos hemos encontrado 3200 pesetas bien me dicen bien hemos encontrado 32 de estas con 3200 pelas te podías hacer unas cuantas cositas podrías comprar unas cuantas cosas y una de estas en su momento eran para 4 monedas de 25 para los recreativos llegado para 4 partidas tener adquirido 3200 pesetas 14 minutos 10 segundos eliminaciones 18 me he cargado 18 paisanos ahí soy duro y pues me ha parecido muy corto que os voy a decir me ha parecido cortísimo para lo largo que es el juego nos podían haber dejado jugar una demo un poco más un poco más larga lo había probado ya porque me llevé una sorpresa en plan voy a probarlo 10 minutitos a ver que tal a que me enfrento para cuando haga el directo que directo que directo si no dura nada no dura nada entonces dije bueno pues mira voy a grabarlo lo vemos entre todos me decís que os ha parecido gráficamente está bien por lo menos en PC luce bastante bastante chulo no está mal del todo sé que a ser Capcom podía haberlo hecho un poco mejor porque otros de sus títulos están un poquito mejor yo creo un poquitito pero también es verdad que si tú tienes una tarjeta gráfica más potente que la mía posiblemente puedas verlo un poco mejor y que luce luce espectacular está bastante bien y va a ser bastante agobiante pues en el rollo de Resident Evil 4 básicamente que es bastante más acción y menos terror pero puede estar divertido yo creo que va a estar entretenido este juego es un juego muy querido por mí a pesar de no ser los clásicos de los clásicos del 1, 2, 3 esa trilogía que marcaba una pauta y que marcó en los videojuegos de terror pues una época una época muy buena del que han bebido otras compañías posteriormente también a la hora de hacer juegos retro style o desarrollar juegos después de ellos pues del estilo pero bueno aquí cambió un poco la ruta Capcom y bueno este juego de hecho yo creo que es el más querido el más vendido el más jugado luego ya está en el 5 y el 6 que ahí ya no entro a decir nada habrá gente que le guste más habrá gente que le guste menos eso ya es otra cosa el 4 realmente creo que tiene bastante más calidad y nada más chicos eso es lo que os cuento abajo en los comentarios podéis dejar vuestra apreciación de todo esto ya sabéis que siempre os contesto siempre os contesto siempre que puedo así que ahí podemos charlar un poquito y pues compartir impresiones como bien os digo y dedito para arriba que Maloney se pone muy contento ya sabéis chicos que no cuesta nada es un apoyo muy grande y nada a seguir creciendo con ilusión con ganas nos encanta esto verdad a disfrutar chicos a seguir bien sed buenos y nos vemos en el próximo chao chao gente chau 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 Gracias por ver el video.